¡Toro! 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 ¡Vale! 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 Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena cuando yo paso Suena, que suena, que suena de mi correcta No bailan las rochas, también las chetas Taca, 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 bum, bum, bum Cuando yo paso, se pone nunca Suena mi bajo, bailan las rochas Suena, que 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 suena, ¡Qué calor! Raca, taca, 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 pum, pum, que viene a frota Raca, tum, la palmelota Pum, pum, esto es una fiesta Pum, raca, tum, que esto revienta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué suena, qué suena, qué suena, que suena a mi bajo! ¡Qué suena, qué suena, qué suena, cuando yo paso! ¡Qué suena, qué suena, qué suena, que viene a frota Lo bailan las rochas, también las chetas Raca, taca, 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 pum, 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 cuando yo paso Se vuelve loca, suena a mi bajo, bailan las rochas Raca, taca, 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 t ¡Gracias!